Ante las declaraciones del señor presidente de la corte que ha emitido hace unos momentos en conferencia de prensa, le hacemos la siguiente cuestionante, querido compañero, querido señor presidente. ¿Por qué usted hasta el momento no ha aclarado cómo han sido inhabilitados esos compañeros? ¿Cómo es posible que ellos hayan estado en todo el periodo electoral habilitados y que solamente en el día de la posesión se haya decidido o se haya salido en la resolución la inhabilitación? Segundo, ¿cómo justifica usted el atropello y toda aquella calumnia que se ha hecho en contra de los universitarios, la falta de respeto que usted le ha tenido a los dirigentes? Tercero, ¿por qué quiere poner a los estudiantes en contra cuando este es un tema estudiantil y quiere ponerlo similar a un tema docente? Ustedes son docentes, son profesores. Está bien si quieren solucionar así los temas de los profesores, pero ¿por qué quieren solucionar de igual manera los temas de los estudiantes? Que los estudiantes tenemos nuestro propio estatuto, tenemos nuestra instancia y somos un estamento diferente. No nos quieran comparar. Aquí los compañeros de consejo de carrera y facultativo no han ido separados de la plancha a una elección, como usted lo quiere hacer parecer. Han ido en una plancha y es esa plancha la que tiene que determinar quién va a suplir en todo caso a su compañero. No es usted señor presidente, ni es ningún reglamento maleado que quiere vulnerar el estamento estudiantil. A eso es a lo que reclamamos, a ese tipo de vulneración compañeros. Y además a todo aquel atropello que ha realizado el doctor Roger Guzmán en contra de los universitarios. Este señor ya no tiene que estar en la corte electoral, ya no puede presidir y no puede dirigir los caminos electorales de la universidad. Y por eso es que nosotros hacemos esta medida. Es por los universitarios, no tiene ningún otro fin como lo quieren hacer aparentar. Agradecemos la comprensión y pedimos por favor que se le dé solución a la brevedad y no más bien tratar de deslegitimar el movimiento o tratar de calumnear las palabras que uno vierte.